Las ponencias de este año tratará sobre las edificaciones bioclimáticas y el ahorro energético con experiencias canarias orientadas en este sentido. El seminario está dirigido al público en general, la asistencia es libre y gratuita y las inscripciones de esta octava edición ya están abiertas y pueden realizarse en la página web www.seminariocomarcasostenibles.com donde pueden consultarse el programa de intervenciones. Se entregará certificado de asistencia a los participantes que se hayan inscrito previamente. Las conferencias serán impartidas en español y en inglés, existiendo a disposición del público receptores de traducción simultánea. Y no abandonamos el ámbito educativo porque alumnos y alumnas del Colegio Barranco de Valos conocieron hace unos días personalmente al alcalde y concejales del Ayuntamiento de Santa Lucía y fue posible gracias a las visitas guiadas que se realizan periódicamente a las oficinas municipales en vecindario. El alumnado no desaprovechó la ocasión para regalar a los ediles una composición musical muy original. Vamos a escribir en el viento una nueva canción y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor un mundo para soñar y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor un mundo para jugar. El Teatro Víctor Jara de Vecindario también fue testigo el pasado jueves 23 de mayo de otra entrega de Orlas. Corresponden a la decimoctava promesión del IES Vecindario y del Programa de Tránsito a la Vida Adulta. Varios alumnos y alumnas no ocultaron su alegría y emoción por superar una nueva etapa en sus vidas. Otra fiesta son las de El Canario en Santa Lucía que comienzan este miércoles con una fiesta dedicada a los mayores. Serán cinco días intensos de actividades en la Plaza del Barrio donde no faltarán las escalas en IFI, fiestas de la espuma, verbenas, protagonizadas este año por los grupos Arena y Maquinaria Van y el solista Paco Guedes. El domingo, jornada final, se ha preparado una paella popular para el almuerzo y la actuación de Pepe Benavente a partir de las nueve de la noche. La mejor cabra semea en la gaveta, el cardo que está para burro o la dieta de las mil calorías fueron algunos de los títulos de las nueve funciones representadas por otras tantas compañías y grupos teatrales de Santa Lucía, Telde y Santa María de Guía. Humor, ironía, socarronería y mucho tipismo fueron los elementos destacados de todos los trabajos presentados que hicieron de Sardina del Sur el punto de encuentro obligado para los amantes a este género teatral. La siguiente propuesta teatral en Santa Lucía llegará este miércoles en el Teatro Víctor Jara donde el Grupo de Teatro Joven de la Escuela Municipal estrena su nuevo trabajo titulado El Increíble Mundo del Ciudadano Strum. La obra comenzará a las ocho y media de la noche. Yo voy a interpretar a Kena que es la segunda protagonista de la obra y la topamos a ser de vecina. Hago del jefe en la obra. Me llamo Darier y interpreto el personaje del bufón. Yo hago el papel del marginado de la obra. El miércoles 29 en el Teatro Víctor Jara a las ocho y media. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!